¿Qué te pasa que estás echando humo? Si me vea, pareces de verdad Cuanto aliento me causas estos nudos Realmente pareces un dragón Te digo papi, 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 deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Déjense cigarros si me quieres de verdad ¿No ves que a mí también me hace mal? ¡Basta ya! Papi, 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 deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Déjense cigarros si me quieres de verdad ¿No ves que a mí también me hace mal? ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya!